Easy go Bueno amigos Aquí estamos en un nuevo video Donde estoy Buscando El gran secreto que tiene este juego Llamado Do The Death Wars Que lo descargas en la Play Store Entonces con este Carrito que lo hallamos Básicamente en la gasolina Minera Estamos buscando El gran secreto que tiene A través de esta montaña Entonces por aquí Vamos Entonces Bueno Creo que no lo hallo Entonces voy A poner Mi nombre No mi nombre Sino En el buscador Le voy a poner un truco Que se llama Do The Death Vault Do The Vault Es más Perdón Do The Vault Entonces Entonces Así Y Lo buscamos Que está simplemente Acá Con la rapidez Que lo hallé Marco el punto A ver Lo vamos a marcar Acá Aquí donde estamos Simple Vamos Devolvemos Por nuestro carrito Y Vamos a buscar Vamos a regresarnos Vamos Supongo Supongo que con el carrito Sin el carrito No entro Entonces con el carrito Nos vamos a Acá La verdad La verdad que es muy difícil Controlarlo No es tan fácil Amigos Es difícil Controlarlo Entonces Por aquí Mire como está Muy difícil Controlarlo El carrito Es difícil Ese dinero No lo agarro Y Entonces Pasamos A lo que viene Acá dentro Se me mueve mucho El carrito La verdad Lo Supongo que aquí ¿Qué es esto? Hay mucho dinero Me puedo hacer rico Con esto Amigos ¿Qué hay arriba de aquí? Supongo que Este es un Santa Ratón El Santa Ratonero Llegó A la ciudad Amigos Yo pensé que las ratas Eran Rateros Pero aquí en esta ciudad Son Santa Claus Como pueden ver Entonces Después de agarrar El dinero Miren Un trineo Es como el Santa Claus Que pasa por aquí Arriba No puedo Salir ¿Qué es esto? Miren lo que me acabo De encontrar Amigos Es un Andude Dice Supongo que Que hace pequeño No sé si hace pequeño A los A los Monitos O amigos O amigos Como ven Esos malos Para escribir Amigos Perdónenme Bueno amigos Con esto Terminamos El video Pero antes De terminar Puedo poner La música Y lo que Miren en pantalla Van a ver Si me dice Pequeño Yo O los Monitos Si tienen Algunos Secretos Que yo no me sepa Por favor Dejadlo Adiós Y los Dejo Con el Video Dejadlo 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 No It was done Got the hands I watched You should've saved me some It's like a food Don't you mean It's too slow Say I tell you so Goodbye Dejadlo I wonder I thought I told you Me to cry I thought I told you Me to cry I thought I told you Goodbye You ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!